Facilitar la competencia digital de los estudiantes. La competencia digital es una de las competencias clave que todo ciudadano ha de desarrollar para poder desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Esta competencia implica que se haga un uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías digitales. En este sentido, una de las funciones a desempeñar por el docente es ayudar a que sus estudiantes la adquieran con objeto de garantizar su desarrollo en la actual sociedad del conocimiento. Por ello, esta área comparte las mismas competencias del marco DIG-Comp.